Chón, 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 chón Chón, chón, chón Muy bien, ya va ¿Por qué estás con espada, pelotudo? Te van a cagar a un palazo Se regaló Ni, 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 ni ahhh más 10 dale rush dale caja, esa plantita ¿siste como la agarré guacho? bueno, gastamos un flash acá ¿que pasa perra? me dice ¿que pasa perra? te voy a coger ahora la conicha de tu madre listo, el mejor list de tu vida nos dimos vale, nos dimos ¿que pasa perra? me dice la voy a coger ahora eh gato, ¿vas a guardiar o no? voltea, ahí la voltea ahí la voltea no, ahí está ahí está la cara de verno dale guacho lo que juega la vale, papá lo que juega la vale, papá tengo que ser en una oposición vos la hitteá, yo la voy a soñar acá no, no, no será tu enemigo será cariado la pupi se fue a fracar, ¿que haces? no sé boludo no sé boludo boludito haceme caso y vacía y si acá te robo de vida dale lo que se me pida lo que usted me pida, señor support ya ah, dije que iba a ir a P, ¿no? no sé yo estaría bueno estaría bueno hacer el típico ese que yo te tiro la linterna viste y... jajaja en tus sueños eso eso lo vamos a hacer cuando seamos pobres uah y vos enganchaste y tiraste la linterna agarraba la linterna y lo traes tirá la linterna ahora gato oh yeah te amo los patas ya y último se mueve qué pete de verdad no sé cómo todo que boludo coño me cabe oh, ¿qué te va a caer de campo? eso se me pete ya ah o sea, vas a... sacate a este primerito ah la gran navarre agarrás a melee hijo de puta mío eso es un pelotudo no sabe farmear no, con esto no es un pelotudo si tienen en la jugula una B agarro el toque me agarro el toque me agarro el toque de lag yo siempre juego con lag y no me quede jugada por eso solo juego por las noches y eh eh qué onda no me podía mover está la vi está la vi acá está ahí no se ve bien no 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 es el mismo parque esa cosa negra de mierda ahora porque tienes un support ya no 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 me agarro el toque la hijanga ha ya no 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 nunca ve no Uy, perdés mío, como nunca vos Si, gato, porque me quedo parado, porque el lag me deja parado Sacate, Angeli, bueno... Ría renovado y después este, está a ti Y vas a ver lo que vas a pegar Tu puta madre No, ¿qué haces? La ADC, la ADC, cabro No, lo que le... Me he ido Me he ido de la beta, papo ¿Qué me puedo hacer de primerito? Un mes colegio, o sea... Por el tema de más nada ¿Qué es esa mierda de arriba? La ponla en el piso ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Que lindo! ¿Quién sabe llegar? ¡Toma! ¡No, no, no! ¿Qué es esa mierda de arriba? Miriam, que verga No Thresh No te suicidas No Dije que me bajo Eh, pará, pará que no tengo ganado Yo voy a comprar, tengo 3k de oro Yo no tengo más farm que la DC Anda cagando, que DC es mierda Tienes más farm que el support ¿Qué me compro? Eh Ahí como se llamaba, Rey Arruinado Y después Stati Sí Aquí unas boticas Y botas de Tati, ¿no? No Tiene de vez de Tati ¿Me escuchas como está llamando mi hermana? Sí, pero igual La mía, miren, tengo un primito y tengo una hermanita que la mayoría de esos lloran, ¿viste? Te regolaste No 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 quiero nada Igual esta parte es seguidita, así que ¿Vos? Ah, ¿estás grabando encima? Sí No, la gente de YouTube No No Te regalaste Vos tres Ya va a ser tu propio No El daño No ¿Viste lo que pegas? Amigo Me doy asco, boludo Encima quise agarrar a esta negra del orto Y justo se me metió esta popi chota, boludo ¿Quién le decís chota? Cómo me cantea el payaso Justo se me metió la popi, boludo Ah, no Mirá nuestro cera Dejame algo Dejame algo, carajo No No Toma, te dejo una quinta No, no, no No, no No, no Porque ya revio la popi Y la Jin está por venir, así que Cómo puede ser que yo esté ganando la línea Tenga más par que todos Un tres Vamos Como diría mi buen amigo Como diría mi buen amigo Willesny esta huella se va a romper esta cosa se va a romper hola, me llamo Blitzkran AP yo me llamo 3 el banco yo me llamo 3 el banco se regaló te regalas tija de puta easy no, no, no no, no no, no tengo la concierta asi que le apagé al alcance hijo de puta corre ah no me matan los piños me tiro el codo si no me lo recagaba me saco una piña me saco una dole me gusta de corto che lo que saca este hijo de puta lo que saco yo amigo yo te dejé a lo pero tenia que estar cerca mio no me llego chon 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 che Blitzkran tiramos la lamparita vog la agarabas viste de la nada Sí, lo bajé nada, está ya buena Tipo, te agarran entre 5, viste Tipo, te están reculeando Val ¿Vos farmeás? Que la change va a venir Creo que farmeé lo mejor Con 3 que con cualquiera de esos, chabón Pero no, bajó un FPS, me agarró Yo voy a guardar acá, boludo, porque yo no sé si está viniendo ¿De dónde? Capaz te voy a... Ah, te regalaste Y él... Y encima se dejó al lado Esto va a ser nuestro Gracias Gracias No, corre, corre Que no creo No, mismo Ah, bueno Ah, lo que juega Después lo cobro, eh, esto ¿Cómo se queda en la AC, amigo? Está retarado el tipo Este puente Krikatimo No dimos Creo que nos llegamos a tirar Me parece que le estoy pegando a la tibazo, corre perra, parece que te estoy pegando a la tibazo atrás, corre perra, pégale, pégale, pégale clavo. ¿Por qué en vez de pegarme a mi no le pegas a la torre? Sí, por la esclavitud era como 12 años, viste, y todavía te seguimos pegando. ¡Corre! Ahí viene la James, amigos, nos va a caer a pegar. Corre porque te tira una re ulti, vay. No te cubro la ulti, felico. No, ya la tiró. La tiró cuando estábamos por droga. Ey, yo me quedaría, pero bueno, está fuera. ¿Y estas qué mierda te hago? ¿Va a volar una static? ¿Va a volar una Javi? No, la velocidad de ataque. Es re loco el tipo. De ahí sacaste drag de la izquierda. Tengo mejor farm que todos, y voy mejor que todos. Te la chupo, boludo. Te la chupo. Ah, te regalaste. ¿Sabes lo que busco papel que ganeaste? Mío. La caja es que con esto no aguanta un choto, pero bueno. Pero te pegás como la hostia. No, 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 no. Te has fallado. Te has fallado, capo. Ah, pero yo estoy más fallado. Yo también. Yo también, que fallado. Es más, tengo esto, chabón. Que interés. Vamos. Vení. Vení. Vení para acá. Bueno, eh, eh, que te pego la tigazo. ¿Cómo se te ha ido a un terreno? jajaja sos que el mejor del mundo ¡Mas vale, papu! Se enfren här, ya nos lo deją, dejámoslo ¡Mais! ¡Val! O.O.O.O.O.O se regaló Se regaló NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Corre, corre perros, corran, no tengo la cuna, ya la tengo, recién la tengo la cuna, chau. La agarra linterna todo el pibe, ¿viste? Es que yo no me iría, quedate, quedate porque si no va a ir a la torre. No, si está la liada aquí. No sé. Bueno, ahora, ¿qué me puedo sacar? Claro, ¿yo qué me puedo sacar? ¿Un bailarín? No, sacate un este. ¿Un filo? Un drácter. ¿Un qué? Drácter. ¿Un drácter? Si. Un drácter, un filo... Varia un poco la bug, ¿viste? Sí, vos vas a defender eso, yo voy a defender acá. Te regalaste... ¿Qué? ¿No? ¿Y junto vos se regalaste? ¿Viste, pal? ¡Jajaja! 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 Se regaló posta, no sé qué hizo, estaba aquí ando... ¡No! ¡Mi tres no! ¡No tres! ¡No! ¡Dije mierda! ¡A mi tres nunca! Pson él sincera... Te arregloco de cera, anda. Lo banqué, casi la acaba trompada esa gay boludo. Se salvó porque estaba la negra esta boludo, casi la mata. No llego... aquí. Eh, me la pega a mi, la concha. Acá es que no aguanto nada con esto, boludo. Uy, ¿quién está estornando? Timo, ayúdale al timo. Timo, no. Timo, no. No, carajo. A mi... ¿quién carajo toca a mi tumo? A mi timo, uy. Uh, lo que pega. Ay, casi será un gancho. Noooo. Eh, están en dragón, eh. No puedo hacer nada, seguro. Si no aguanto nada. Decirle el sortillo para AP. Ah, ¿qué le pasaba con el mago? Bro, me re pedía mal. Increíble, verga. Wow. ¿Qué? Uh, bueno. ¿Viste cuando aplotás la planta? ¿Viste y faltás...? No. Yo soy AP. Ni siquiera, hijo de puta. ¿Pero por qué me lo saca el mogólico? Si por mí aguanta el hijo de puta. Esa será de amigos malísima. Para eso iba mi granada de AP. Mira. Mira el ser ahí al timo. Miralos bien, además. Miralos bien. Más diez. Wow. Pero déjamelo, hijo de... ¿Qué te pasa con el nene? Yo sabío, boludo. Está rico, boludo. Voy. Voy. Se murió la... Se murió el Aatrox. No, esa era que tenemos nosotros. Y yo perdí cargas, la puta. El Timo con complejo de Tryndamere la gana. No, eso es. Muy bueno. Te matan, eh. No, la tío. Ah, pero la V no tiene R. Me escaparon, boludo. Se fueron cuando me vieron. Qué cagones, boludo. Mal. personal. Hey, qué pas DR. Ponclilla. Uh, la puta madre. me llamó, mi tiranó la urtina. Me llamanó. No, me llamanó. No, mi llamanó. Te llamanó. Oh, mi llamanó un 심óstol. atrevida la va a terminar pagando el atrox vení chiquita se la regaló ahí se va mira esto tengo mas kills que el jungla no? mi trash no mala mía el team la va a ganar así solo si 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 terminate el jungla no 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 estoy yendo yo amigo morite no 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 che mira tenes un red aquí de free casi si casa pa casa esta fue la historia del el 3 vení tenes un red acá no 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 es una de la mierda la vida la vida la vida si no 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 te no ya ¡Crash! Este 3 ya vio ¡Crash! ¡Crash! WTF Lady con todo y ¡Crash! ¿Qué te pasa con el nene? ¡Crash! Boludo, no puedo creer que me tenga miedo boludo ¿Qué le pasa con el nene? El tipo este Creo que me gana No sé, yo al 1 contra 1 le gané ¿Vos qué sos? De nivel 15 No, yo soy de nivel 13 boludo ¿Cómo carajo tengo más nivel que vos? Ojo Ay, casi Ay, casi Al inimidor, cabros Shhh No mimo Uy Corre Oni-chan Me dejando Se sabe que le acabo de palo Me dejando el bush Me dejando el bush Metiendo el bush metiendo el bush Le diste a un minion Me dejando palo boludo Pero le diste a un minion Ehh Me lo pija por culo Paz Es un pente este equipo Paz Nooo Tienen miedo estos tipos. ¿Viste lo que le quite? Venga. Chao, popa. Chao, ¿qué? Hola, popa. ¿Qué es lo del orto, boludo? No me dejas farm, boludo. Está flasheando. No pasa nada, puto hermano. Hola. Che, amigo. Tengo la R en cada nada. Ah, doce segundos. Le volví a tener. Ahora, un rico rabadón. Corre, tío. Corre, tío. Mira. El timo ahí Minimum voy yo del timo A la verga Vamos por ese inhibidor Oh no Bueno, algo más Ya de la pelota Decimos lo feo que no aguanto nada No aguanto nada Epa, no se me tira la cu No Acarre hueón culiao Chau Ve silencio Nooo Espera que te agarre Digo, estás culiao Che, a ver si te solías al dragón Arre, que ibas re feo Para, arre Mal la vista y en todo, así No, no se me tira la cu de ahi que voz lane troll sale que me dijiste que tenias? por acá, por acá de no pero con eso vamos a perder si o si nadie se espera el bananazo vale si no por acá ayuda ayuda vieje mierda uh lo acabo antes guacho ah acá está no es un tete este tipo que hago? que hago? con el lax me lo reto boludo me meto en mierda boludo jota se murio el yaco apra tiene en heguardian está acá eh? explotade atrex mas 10 metelo en la q casi por eso me voy a hacer un por eso me voy a hacer un rango bien boludo porque no aguanto nada porque que rango boludo soy un rango boludo me caga el aife boludo por lo menos para tener sostén boludo por lo menos para aguantar entendes? si aguanto boludo oh mira que pedo voy a ver si guardaron para acá y si la vi pasa para llevarse su boludo para estar de piezas son perfectas y en su tiempo para el festival de estoño no mira mira voy a ver y carajo eso que o tal vez tiene la popi estoy afiando la vida coño ahora hay 15 horas ya no hay marón 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 en el sol no hay marón no hay marón no hay marón a casa que quería esa popi les pí prototy洋 le pincel lo **** está listo que eras Chiiiiiii, voy su por conche, que madre Oh shit No vieron nada Los wichos de la jugla me los oleo Los wichos Wichos, y la gente para bien Lo que pasa es que no farmeo, porque yo farmeo campeones No, lo que pega Nooo Nooo, creo que me voy a hacer un angel ward Algo que me da mana, esto me da mana no? No, no me da mana Mmm, eso es 100 por realidad Yo soy chato boludo Yo solo recibo paquetes No, 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 no Pone en el titulo de este video Thresh y... No ward, Thresh y Bullycramp No flukbait, ward drop Acá 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 le aparezco me tanto hasta la puta Que le parecias por qué? Por donde navarre? Aha Jaios Botan Que hirrda boludo Si... Si unos amigos no viene boludo La cuadra, la cuadra Beef ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Si, si Creo que le quite a mí o no? Si, creo Que, que